Solicitó el Ministerio Público, personal de la brigada de homicidios, se hizo a cargo de la investigación, que en primera instancia era un accidente de tránsito, sin embargo con los antecedentes que pudo establecer la brigada de homicidios, específicamente testigos que aportaron valiosos antecedentes, se pudo concluir que este hecho habría sido un atropello en forma intencional, donde el imputado fue detenido el día de ayer en hora de la mañana en su domicilio. ¿Qué parentesco tenían estos dos imputados, estas dos personas que cometen testigos en Capilla Palacio? Son familiares pero no puedo detallar en mayores antecedentes de acuerdo a que están incluidos en la carpeta de investigación y en materia de la investigación.